Música Desde que llevamos teléfonos móviles con cámaras en nuestros bolsillos, la cantidad de imágenes que entre todos producimos se ha multiplicado por miles de millones. Pero no solo somos los seres humanos los que tomamos imágenes. Máquinas como cámaras de seguridad, drones o los satélites también lo hacen sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Cuando el internet de las cosas esté implantado, todo tipo de aparatos domésticos se conectarán también a la red, sumando un gran número de sensores y cámaras más. Adelantándose a la que se avecinaba, en 2011 los artistas Clemen Baja y John Cayley realizaron el proyecto HAPAX Phenomena. El trabajo consiste en una colección de imágenes históricamente únicas encontradas en el buscador de imágenes de Google. Intuyendo que en poco tiempo toda búsqueda iba a ofrecer un gran número de imágenes como resultado, se pusieron manos a la obra para buscar los términos que ofrecían un único resultado como respuesta. Las capturas de pantalla de las búsquedas también se ofrecen dentro de la colección, como certificados de autenticidad del proyecto. El tiempo les ha dado la razón a Baja y a Cayley, ya que si realizamos exactamente las mismas búsquedas hoy, dan como resultado un gran número de imágenes. Hacemos tantas fotos y vídeos que no hay gente suficiente para ver todo lo que producimos. La mayoría de ese material audiovisual jamás consigue salir a la superficie online, por lo que queda oculto en servidores, discos duros y tarjetas de memoria. Tanto es así que apoyadas en esa mirada nostálgica que nos persiguen constantemente en Internet, varias webs proponen rescatar ese material jamás visto, ya sea en forma de vídeos infravisualizados, fotos no likeadas, canciones no escuchadas, tweets no retuiteados o incluso campañas de crowdfunding que no han recaudado un solo euro. Pero además de empatizar con la tierna compasión que nos produce ese contenido, es importante entender que todo ese material no visto sí que tiene un valor como materia prima del capitalismo cognitivo. Materia prima para que hasta hace poco no se les acaba partido, a pesar de tener un coste de mantenimiento para aquellos que la alojan en sus servidores. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 80% del tráfico de datos en Internet es visual, mucha gente se puso a trabajar para poder sacarle un provecho económico incluso a esas imágenes nunca vistas por un ser humano. El problema es que aunque las máquinas sí que son capaces de leer textos y analizarlos y clasificarlos, realizar ese mismo trabajo con imágenes es mucho más complejo. No hay manera para que nos descubra cómo simila estos dos pictures son. Bueno, en un lado, ellos deberían ser muy similares porque ellos son dos penguines, y ellos son dos similares posees. En el otro lado, cada single pixel aquí en estos dos pictures es probablemente diferente. Es decir, estos dos imágenes probablemente no tienen un solo pixel en común. Entonces, si haces algo como Euclidean, va a ser un completo desgastro. Entonces, ¿cómo lidiamos con este problema? Se resulta que es extremadamente difícil. Las redes neuronales son la solución a la pregunta que plantea el profesor Alexey Yefros. Son conjuntos de programas o neuronas artificiales interconectadas y organizadas en estructuras inspiradas en la propia red neuronal humana. Cada neurona se ocupa de una tarea específica cuyo resultado propaga por el sistema. Las redes neuronales destacan por su capacidad de aprendizaje, que en el caso de la visión computacional, se lleva a cabo alimentándolas con grandes bancos de imágenes con los que aprenden a identificar los diferentes elementos de una escena. Si, por ejemplo, queremos enseñar a una red a identificar a un gato, tendrá que ser alimentada con millones de imágenes para aprender las partes y formas que lo componen. Una cabeza con orejas puntiagudas, un cuerpo blando y una cola. Al mismo tiempo, deberá aprender a descartar información superflua para su identificación, como los diferentes tamaños o colores que puede tener y las poses que puede poner. Deep Dream es uno de los pocos experimentos de visión computacional que ha conseguido ir más allá del ámbito científico, convirtiéndose en un software de uso popular. En este caso, le pidieron a una red neuronal entrenada para identificar plátanos que tratase de encontrarlos en una imagen de puro ruido. La red, al no encontrarlos, transformó la imagen a partir de la forma que durante su entrenamiento había aprendido que tenía un plátano. Repitieron este mismo proceso con diferentes redes entrenadas para identificar todo tipo de objetos y seres vivos, convirtiendo así a softwares programados para etiquetar imágenes en softwares capaces de crearlas. El acceso libre y en abierto a Deep Dream en Internet y la estética psicodélica de sus creaciones ayudaron sin duda a popularizar estas imágenes. Casi al mismo tiempo, otro equipo de investigación de Google, el Big Picture Group, publicó otro interesante experimento relacionado con la visión computacional que pasó más desapercibido. Los investigadores pidieron a cuatro softwares de análisis de imágenes que describieran qué veían en una serie de manchas del test de Rotshart. El bot 4 fue el más certero, con etiquetas como imagen Rotshart, ilustración con mancha de tinta o ilusión óptica en blanco y negro. El 3 trató de establecer el estatus de cada imagen, respondiendo cosas como diseño, arte o impresión. El número 2 fue sin duda el más imaginativo, con etiquetas como gancho para el pelo, flor de lis, puño americano o bigote de alineano. Mientras que el número 1 ofreció las respuestas más descriptivas en relación a las formas y contornos de las imágenes, con respuestas como gancho, garra, puzzle, máscara o jarra. Viendo el resultado del experimento, podría parecer que cada robot demostró cierta personalidad al etiquetar las imágenes. Sin embargo, también podríamos argumentar que la inteligencia artificial no es nada más que un código capaz de aprender y que esas diferencias en sus respuestas vienen dadas por las diferencias entre las personalidades, opiniones y contextos culturales de aquellos que han escrito esos códigos y creado esos bancos de imágenes con las que han sido alimentadas. Es por ello que los mismos sesgos culturales y sociales que encontramos en la sociedad occidental están muy presentes en la inteligencia artificial, donde no resulta difícil encontrar ejemplos de inteligencias artificiales racistas. This is using the video tracking software. Alright. Explain. My co-worker Wanda and I are sitting in front of an HP Media Smart Computer. State-of-the-art computer, wouldn't you say? I'd say. We're using the face tracking software, so it's supposed to follow me as I move. I'm black. I think my blackness is interfering with the computer's ability to follow me. As you can see, I do this. No following. Not really. Not really follow me. I back up. I get really, really close to try to let the camera recognize me. Not happening. Now, my white co-worker Wanda is about to slide in the frame. You will immediately see what I'm talking about. Wanda, if you would, please. Sure. Now, as you can see, the camera is panning to show Wanda's face. It's following her around. But as soon as my blackness enters the frame, which I will sneak into the frame. I'm sneaking in. I'm sneaking in. I'm in there. That's it. It's over. And there we go. It stopped. My hands are here. Wanda, please get back in the frame. Get back in. It's as soon as white Wanda appears. The camera moves. Black Desi gets in there. Oh, no. No face recognition anymore, buddy. I'm going on record. And I'm saying it. Hewlett Packard computers are racist. I said it. Don't matter. Del mismo modo que entre los 60 y los 70 se vivió la carrera espacial, hoy estamos viviendo la carrera por la inteligencia artificial Las grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook, IBM, Microsoft, Amazon, Baidu o Apple Están invirtiendo mucho dinero en la investigación en inteligencia artificial, una inversión que ya empieza a dar sus frutos Al mismo tiempo, instituciones como la Comisión Europea o gobiernos como el chino o el estadounidense Han financiado importantes proyectos de investigación para desentreñar el funcionamiento del cerebro Con el objetivo de aplicar sus resultados a la inteligencia artificial Es importante además no perder de vista que en el caso del proyecto norteamericano La mitad de la financiación no viene del Departamento de Sanidad, sino de DARPA La agencia de investigaciones avanzadas del Departamento de Defensa Toda esta inversión está consiguiendo que la inteligencia artificial esté avanzando a un ritmo muy alto En septiembre de 2015, investigadores del MIT sometieron a un sistema de inteligencia artificial A un test de coeficiente intelectual para niños de entre 2 y 7 años Y su puntuación lo identificó como 1 de 4 Encuestas realizadas entre prestigiosos expertos Vaticinan que las máquinas ya serán tan inteligentes como nosotros en el año 2040 Pero no solo eso, sino que teniendo en cuenta la ley de Moore y su curva de aprendizaje exponencial La superinteligencia artificial no tardará más de otros 20 años en llegar Es decir, que para 2060 tendremos entre nosotros máquinas con un intelecto más avanzado que el nuestro Y ojo que no hablamos de máquinas solo un poco más listas Sino de máquinas muchísimo más inteligentes que nosotros En los debates entre científicos y pensadores sobre las consecuencias de alcanzar la superinteligencia Las opiniones pesimistas y optimistas se dividen entre aquellos que creen que las máquinas llegarán a adquirir Una conciencia de su propia existencia y los que creen que nos acabaremos fusionando con ellas Se han publicado bestsellers, lanzado alertas y firmado cartas abiertas En cuyos extremos unos vaticinan la aniquilación humana Frente a otros que llegan a pronosticar su inmortalidad Como una nueva especie post-humana colonizadora de toda la galaxia También se han fundado organizaciones sin ánimo de lucro como OpenAI Que valen por crear inteligencia artificial segura Cuyos beneficios se repartan de la manera más igualitaria y equilibrada posible Todas estas predicciones han obviado los desastres medioambientales Crises económicas, revoluciones sociales y todo tipo de circunstancias espontáneas Que pueden retrasar o descartar la llegada de esa superinteligencia artificial Pero incluso si todo siguiese según lo previsto ¿Cómo podemos saber si las máquinas llegarán a ser inteligentes y conscientes algún día? Como alternativa al test de Turing, que para la mayoría ha quedado obsoleto Varios investigadores han propuesto una nueva prueba que permita determinar la inteligencia de una máquina En 1843, Lady Ada Lovelace, an English mathematician Considered the world's first computer programmer Wrote that a machine could not have human-like intelligence As long as it only did what humans intentionally programmed it to do According to Lovelace, a machine must be able to create original ideas If it is to be considered intelligent The Lovelace test, formalized in 2001 Proposes a way of scrutinizing this idea A machine can pass this test if it can produce an outcome That its designers cannot explain based on their original code The Lovelace test is, by design, more of a thought experiment Than an objective scientific test But it's a place to start One example of a creative computer which controls its physical processes Is Aeron An artist whose work has been displayed in galleries around the world Aeron is a computer program That can produce striking works of art Independently of its original programmer, Harold Cohen It will make paintings of anything it knows about It knows actually relatively little About relatively few things Then it has another body of knowledge About how to build that knowledge into a representation Based on its limited knowledge of the world It designs images and then paints them Using its own choice of brush and color It displays a remarkable creativity But is it what we can call intelligent? I'm not simply talking about having the program Randomly change its parameters So it comes up with different images I'm talking about intelligent self-modification When one uses terms like that One is thinking in terms of human beings One is aware of what one is doing Is the computer aware? I'm the faintest idea I don't know how to ask the question But I don't think any entity could do anything this complex Unless it knew what it was doing Aeron fue uno de los proyectos pioneros De lo que hoy se conoce como creatividad computacional Un campo de investigación en el que también se está invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo La Asociación para la Creatividad Computacional Celebra conferencias anuales desde 2010 Y varias empresas como Microsoft o Google Por medio de Magenta Su equipo especializado en la intersección entre arte y tecnología Están apostando fuerte por ello ¿Pero qué es exactamente la creatividad computacional? Mi definición de la creatividad computacional es que es el estudio del proceso creativo Empleando la computadora como herramienta principal para la reflexión y la generación de nuevo conocimiento De hecho la creatividad computacional la podríamos dividir en tres aspectos, tres áreas Una es desarrollar modelos computacionales que traten de simular el proceso que seguimos nosotros los seres humanos Entonces eso nos sirve para tratar de entendernos más Ese es uno de los aspectos El segundo aspecto es desarrollar algún programa que genere, no importa cómo lo hagamos nosotros Que genere algo, que componga una canción, que pinte algo, no importa cómo lo hagamos Es un poco para experimentar cuáles son los alcances que tiene Y un tercer aspecto es desarrollar sistemas que nos apoyen a nosotros los seres humanos A ser más creativos A potenciar todo nuestro conocimiento para poder generar cosas más interesantes, más innovadoras Entonces esos son los tres campos que tenemos Entonces sí, de alguna manera, una de estas áreas lo que intenta es eso, ayudarnos a hacerlo Pero también nos sirve el lograr hacer que un programa de forma autónoma Genere algo que nosotros podríamos clasificar como creativo Porque nos ayuda a entender mejor el proceso Las computadoras tenemos que definirles a detalle todo lo que tienen que hacer Y eso nos implica pensar, razonar a fondo Qué es lo que requiere un proceso creativo Y poderlo plasmar en la computadora El contexto de experimentación más popular para el arte bot es sin duda Twitter Donde se estima que alrededor del 23% de los tweets han sido publicados por automatismos Allí podemos encontrar bots que realizan imágenes de rostros poligonales De gatos pixelados Bots que alteran imágenes enviadas por usuarios O incluso bots que alteran imágenes enviadas por otros bots Que a su vez vuelven a alterar creando una divertida correspondencia automatizada Existen también un gran número de bots dedicados a la poesía Otros que ya trabajan como periodistas deportivos E incluso alguno que ha participado en premios literarios llegando a quedar finalista La pintura y la ilustración son otros de los campos de investigación Donde además de robots pintores como Aaron También existen inteligencias artificiales que ayudan a perfeccionar nuestro trazo Aunque solo seamos capaces de pintar garabatos También podemos ayudar a entrenar a una red neuronal En una versión mejorada del clásico juego de mesa Pictionary La música es otro de los campos en los que la creatividad computacional está avanzando Por medio de bots capaces de improvisar jazz a dúo Hi, I'm Al Biles, this is GenJam And we play straight up jazz GenJam is software that I wrote That improvises jazz in real time Using something called genetic algorithms It listens to me I listen to it We play off each other Just like any other real jazz musician We play rock music We play rock music Otros experimentos han trabajado sobre el dinamismo en la interpretación de una canción, poniendo una vez más a prueba el test de Turing, retándonos a identificar cuál de las dos grabaciones ha sido interpretada por un ser humano y cuál por una red neuronal. La creatividad computacional también ha entrado en las cocinas de la mano de IBM, proponiendo nuevas recetas para ayudar a los chefs. En este caso, para la máquina de trabajar con los chefs para poner nuevas recetas que no han nunca habido hecho antes. So, humans have trouble remembering o thinking about large data sets, o large numbers de posibilidades. Most profesional chefs are good at reasoning about pairs of ingredients, some of the best chefs can reason about three ingredients, but pretty much no human can reason about four ingredients. And that's where the power of the machine comes in. Como ya hemos avanzado anteriormente, en el ámbito de la imagen se están llevando a cabo avances muy significativos, no solo en el reconocimiento y análisis de imágenes, sino en su creación, ya sea a partir de textos… A partir de audios… O a partir de dibujos… …teniendo siempre en cuenta que los resultados dependerán en gran medida de las capacidades pictóricas del usuario. La visión computacional está aprendiendo también a relacionar las imágenes con sus contextos, a interpretar estilos pictóricos y estaciones del año, así como asignar diferentes texturas y colores a objetos en movimiento. Pero la más conocida de las inteligencias artificiales recientes ha sido sin duda AlphaGo, desarrollada por el equipo de investigación DeepMind adquirido por Google en 2014. AlphaGo, la inteligencia artificial de Google diseñada para competir en el que es considerado el juego mental más complejo del mundo, el Go, derrotó al mejor humano del planeta en la disciplina, el chino Keiji, en un duelo que duró casi 5 horas en la ciudad de Gusen. Cabe preguntarse por qué ha causado tanto revuelo esta victoria, teniendo en cuenta que no es el primer ordenador que gana a un campeón del mundo de un juego de mesa. Si miras en la pantalla, hay hundra de diferentes lugares que este stone puede ser colocado, y hay hundra de diferentes formas de responder a cada uno de esos movimientos, hundra de formas de responder a cada uno de esos movimientos, hundra de formas de responder a cada uno de los movimientos, y obtenemos este enorme searchtree con hundra de hundra de hundra de hundra de hundra de posibilidades. En realidad, el espacio de Google search es demasiado enorme y demasiado vasto para las approaches de la brúte de forma de suceder. Y, por lo tanto, los investigadores de la investigación tienen que cambiar a más interesantes de la brúte-forse search, que es quizás más humana en la forma de que ellos lidan con la posición. Es un juego muy intuitivo, así que si le preguntan un gran jugador cómo es que se decidió en un move, ellos van a decir que se sienten bien. Así que estas cosas que los computadores no son muy grandes. El clave para AlphaGo son los deep neural networks que usamos en el hundra de hundra. En realidad, en AlphaGo hay dos diferentes neural networks. La primera es lo que se llama el policy network. Y también tenemos una segunda neural network que se llama el valor network. Y la forma que AlphaGo uses them es para reducir la enorme complejidad de la searchtree hacia algo más manageable. Así que, instead de considerar hundra de diferentes moves en cada step de la search, solo considerar una cantidad de promiscos que son sugestionados por el policy network. El valor network se usa para reducir la depth de la search. Así que, instead de tener una enorme deep search que tiene que bajar todo el camino a 300 moves hasta el final de un juego, lo que hacemos es que buscamos una medida modesta de, quizás, 20 moves y evaluamos esa posición, sin jugar hasta el final del juego, para decir quién va a ganar en esa posición. La inmensa cantidad de movimientos que ofrece las fichas y el tablero de Go no permiten emplear la fuerza bruta, el método que utilizó el ordenador Deep Blue de IBM para ganar al campeón Kasparov al ajedrez en el 97. Los ingenieros de Alfago tuvieron que utilizar métodos deductivos más parecidos a la intuición humana, abriendo así un interesante campo en la computación. Por otro lado, recientemente, un equipo de investigadores de Facebook se encontró con que dos chatbots programados para negociar entre ellos empezaron a utilizar un lenguaje no humano durante un experimento. La intuición, la espontaneidad y la creatividad son rasgos que a priori etiquetaríamos como exclusivamente humanos, pero incluso una vez alcanzado este escenario, son muchos los que creen que una máquina jamás será consciente. Searle también puede hacer. En 1980, se propone el Chinese Room Thought Experiment para enfrentar el concepto de strong artificial intelligence y no por el que se trata de un 80's diseño fad. Se imagino en un room de charlas de chineses que no can no entiendes y un libro de instrucciones que no entienden. Si un speaker de chinesse en la sala de chinesse en eléctro le puso a mensajes de la puerta Searle puede seguir instrucciones de la biblioteca a selección de una respuesta correcta. La persona de la otra lecita diría que es un chatte con un chinesse, solo uno que no Existe un aparente consenso entre los expertos que acepta que nunca sabremos científica y objetivamente si una máquina es consciente, ya que incluso aunque lo fuese, podría querer ocultarlo. Pero dejémonos llevar por un momento. Si tal y como propone el test Lovelace, la primera máquina consciente será aquella capaz de crear, ¿acabará también con el trabajo de los artistas humanos? ¿Por qué querrá una máquina crear? ¿Tendrá una necesidad intrínseca para expresarse de forma creativa? ¿Buscará reconocimiento social, ya sea de otras máquinas o de los humanos? ¿Se sentirá perseguida por imágenes que necesitará sacar de sus sistemas? ¿Entenderá que el arte puede ser una herramienta de cambio? ¿Podrá una de ellas tener habilidades técnicas excepcionales en alguno de los campos de la creación? ¿Será capaz de mostrar otras maneras de ver y entender el mundo? ¿Será capaz de asumir que, como dijo Eugenio Onesco, aunque el arte es inútil, el hombre es incapaz de prescindir de lo inútil? ¿Se habrá afectado el arte? ¿ п IFP? ¿Se habrá afectado el arte? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.